¿Dónde estoy? Será una ilusión que aún vivo. ¿O es que me habrá salvado algún poder superior? ¡Hola, chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 Por la felicidad, por la felicidad, por la felicidad. Con permiso, señoritas, puedo, le diade ya. Compuestante su rocim, llenarte y lo cumplirás. Quirarás tú a tu vino, hacerte y progresarás tú. No, yo beso nunca bien, los discípulos, los tígros de su voz. Seguro de guerra, se incluye el patadero, el cuerpo de la suya, a las almas de piedra. No, pido de guerra, a lo de teseros. Se me principiará el demonio, de mí yo cuidaré. Seguro de guerra, muriendo, vuelvo a la febrera. No, pido de guerra, muriendo, vuelvo a la febrera. Ay, ay, traigo todo aquí. Si es brillante en su solida. No, Dios, el medio suele. Pues desde el buen poder podrás. No, Dios, hay que partir. Si, Dios, hay que partir. Si, Dios, hay que partir. No sé, no, por donde. ¿Y dónde está esa mansión? ¿Por dónde está esa mansión? ¿Por dónde está esa mansión? No, Dios, hay que partir. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!